Hola a todos aquí Torii2280 continuamos con Randall's Monday y en el capítulo anterior resolvimos el caso de Alan y también el psiquiatra este que me parecía al de cosas de casa lo volví un poquito loco y consiguió una tarjeta yo creo que con esa tarjeta puedo abrir la habitación del compañero que es el temblor que va a venir vamos a probar tarjeta de visita bueno ahora comprobaremos si eso de abrir puertas usando una tarjeta es otra mentira del cine bingo bien menudo cabronazo siempre pensé que mi cuarto era el más grande pero qué pedazo de bestia vamos a ver qué pone aquí y no lo reconozco ahora veo a un parásito un depravado sexual que sólo busca satisfacer sus necesidades más bajas e inmediatas no sé quién es esa mujer me pone los pelos de punta no tengo ni idea pero estos son de Donkey Kong esto creo que es de Portal quizás Portal 2 la moto esta no la conozco la nave de Star Wars con mezcla de Star Trek también es verdad que la habían fusionado el Pip-Boy esto es el condensador de flujo claro está una llave celda no me acuerdo no tengo ni idea de tanto no se puede saber está bien cerrada esto seguro que tiene que valer una pasada no puedo abrirla si fuera real me lo pensaría es lo que hace posibles los viajes en el tiempo supuestamente vamos a ver el Pip-Boy me lo puedo quedar no lo necesito y la llave no conseguiré abrir nada con ella es decorativa para ser el príncipe de todo el cosmos es bastante pequeño no vamos adelante vamos a hacer el truco así estoy dando con la rueda ¿está dando fallo? vale ahora se puede mover hay un cajón pequeño ahí no parece abrirse no es el embellecedor de la parte inferior de la estantería no puedo cargar con la estantería vamos a ver los cajones superiores no se abre cajón intermedio está cerrado tampoco cajón interior imposible está cerrado la vitrina televisor no soy tan fuerte cerradura no puedo abrirla con mis manos vale podría abrir la cerradura con la ganzúa imposible la cerradura del sistema de seguridad de hall fue la última batalla de esta ganzúa entonces para que la necesito no puedo cargar con la estantería contiene libros y otras cosas prefiero esas otras cosas la verdad moda moda centinela activo la verdad no es algo que realmente necesite madero maldito lunático seguro que esto forma parte de su excéntrico sistema de seguridad que es lo que pasa aquí es como un sistema de tiempo son cabezas cortadas de grandes villanos morty se lo monta bien está atascada atascada señor shaffer señor shaffer ¿team shaffer? no puedo cargar con esto no puedo cargar con esto vale hay algo que pasa aquí cuando le doy a esto contiene libros y no libros algo algo hay aquí hay algo aquí está atascada mira está cerrado no se abre vale no se abre hay libros que sobresalen pero mira esto ya no se puede hacer nada no se abre no se abre no me interesa ahondar en los apasionantes no se abre que es la Pingana :「 uno… dos… oh que complicado ― oh qué complicado ― un… uno… un… un… ¿está cerrado? uno… dos… está atascada no se ve que está bien imposible está cerrado imposible está cerrado a ver si le doy el azul no me sirve está imposible sigue esto así el de arriba no puede y el del medio el azul está subido vamos a probar el rojo no se baja imposible se baja esto vamos a hacer una cosa vamos a hacer primero rojo rojo como vemos este no se puede abrir está cerrado no se abre pero tengo que cerrar estos dos y hace un clic clic y está activa como rojo vamos a probar el rojo vamos a probar con el verde y vamos a hacer este marrón me ha hecho un clic pero no me sirve porque ha cerrado imposible está cerrado lo voy a probar con verde lo voy a probar con verde no no sirve eso no sirve eso azul azul lo verde y lo rojo no sirve ¿Este me deja abrirlo ahora? Vamos a probar eso un clip. ¡Imposible! Vamos a probar. Este. 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 Vamos a probar con rojo. Si es de Astrid. Estoy aquí liado. Estoy intentando resolverlo. Pero no consigo hacerlo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. No. No me sirve. No me sirve. No me sirve. No. 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 No hay. Tiene que haber alguna pista. Por ahí. Tiene que haber alguna pista o alguna cosa. No. 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 no hay arriba, ¿verdad? Y el rojo no hay arriba, o sea, el rojo solamente hay arriba, el rojo hay aquí, y el rojo y el rojo azul-verde No me interesa Voy a probar rojo, azul-verde, rojo, verde, azul No, no soy capaz, voy a parar un segundo y me voy a mirar la solución por ahí voy a entender porque no voy a poder, es que no, tendría que estar grabando 200 horas ahí de prueba, bueno 200 no, pero tendría que coger una hoja y me tiraría 4 o 5 horas para este puzzle Y últimamente, por lo que os decía, es que no tengo tiempo, ya estáis viendo que me está costando subir al canal O sea, quedadme un segundo y voy a mirarlo Bueno, ya estamos por aquí Pues no iba mal encaminado No iba mal encaminado, porque por ejemplo azul no hay en el primero Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente Le damos aquí, abrimos Primero le damos al botón rojo Después tenemos que colocar el rojo en primer lugar y luego los demás Después nos vamos al segundo rojo Y tenemos que tocar el verde Ya iba más o menos encaminado, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es coger Poner cualquiera de los dos libros y el del verde en el segundo lugar O sea, que vamos a darle por ejemplo aquí al marrón Este es el segundo lugar Y aquí Y ahora pues le damos al tercero Y presionamos el otro azul Y entonces lo que tenemos que hacer es... El azul tiene que ser el tercero Más o menos estaba encaminado Sabía que el rojo tenía que ser primero porque era el único que estaba en esta tontería Y el azul era el único que estaba en la segunda O sea que... No parece abrirse No lo he hecho mal No, no, se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto Se ha abierto, se ha abierto Ha salido al final bien Cogemos esto Es una pena porque... Iba bien encaminado pero lo que pasa es que... No tengo... Últimamente es que no tengo tiempo Voy muy mal de tiempo Y lo sabéis... Lo sabéis... Pues me queda como me queda Ahora eres mía, bonita Bueno, ahora yo tengo... Esto que tiene que valer un montón de pasta, digo yo Vámonos a... Vámonos a... Vámonos ahí al sitio este A la convención de cómics A la sci-fi con... Es que no... Es que no... No tenía tiempo El vaba bien encaminado Sabía que el rojo tenía que ser el primero Se veía de color rojo en el primer instante Y de primero el número rojo Después se ve que el azul Solamente había en el tercero El otro tenía que ser con tres Usualmente de aceptar el orden Bueno, vamos a entrar ¡Oh! ¿Qué le pasa aquí a mí? Bonita convención ¡Ah, Dios! ¡Será bonita para ti! ¿Qué demonios te ocurre? Te veo como... Moribundo ¡Oh! ¡Oh! Esto es insoportable Así va a ser la Mercuricola Yo... Te traía esta maqueta Por si te interesaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué? Es... Es un Enterprise milenario ¿También tienes mal la vista? Pues claro que es un Enterprise milenario Edición de coleccionista, además ¡Oh! ¡Me estoy muriendo, chico! Entiendo Pero nadie debería abandonar este mundo sin adquirir esta preciosidad ¡Ah! 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 Pero... ¡Pero ahora mismo estoy sufriendo un dolor indescriptible! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo ponerme a negociar! ¡Ah! 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 Pues pasa que ese maldito vendedor de perritos ha intentado envenenarme! ¿En serio? Tenía gusa, ¿vale? Y no me gusta el chocolate Así que le compré un perrito a este tipo y... ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¿Y qué puedo hacer yo? ¡Mata a ese bastardo! Creo que eso va más allá de mis capacidades Entonces no me sirves de nada, chico ¿Quieres que te pida una ambulancia? ¡No! ¡No, no me gustan las ambulancias! ¡Son horteras y ruidosas! ¿Hablas en serio? Pero si parece que vayas a explotar de un momento a otro ¿Necesitas ayuda? ¡Lo que necesito es un maldito café! ¡Oh! ¿Para qué quieres un café? ¡Dios! ¿Acaso no es obvio? Ese perrito caliente me ha del... Tengo un nudo en el estómago Entiendo ¿Y no preferirías algún tipo de laxante? ¿Es que tienes laxante ahí? Pues... No Pero puedo fabricar uno combinando varias cosas ¡Me encanta hacer eso! ¡Déjate de experimentos! ¡Necesito un maldito café! Pues... No recuerdo haber visto ninguna máquina de café por aquí He visto un par de nerds que merecen una paliza Pero ni rastro de una máquina de café ¡Ese! ¡Ah! ¡Ese maldito cerdo tiene uno ahí mismo! ¿Quién? ¡El vendedor de perritos! Vale Ya sé lo que hay que hacer ¿Y por qué no se lo pides? ¡Se trata de una emergencia! ¡Lo he hecho! ¡Pero no! ¡Oh! 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 ¡No quiere dármelo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No solo me vende un perrito en mal estado! ¡Sino que además se niega a... ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Necesito ese café! Veré lo que puedo hacer, pero no prometo nada Enseguida vuelvo Busca a alguien de seguridad Diles que han intentado envenenarme Pero... Eso no está aún muy claro Quizás solo... ¡Hazlo! ¡No! 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 Vale Marrón ¿Porque ni siquiera me llega el olor? ¿Y para las salchichas soy todo un rastreador? Vale, sí ¿Hola? ¿Murray? Creo que estábamos tratando un caso grave de envenenamiento ¡Oh! Sí Llegaré al fondo de esto En cuanto pueda entraré ahí y aclararemos todo este asunto Eso quería oír Pero... No tardes mucho El pobre Mel parece que está a punto de explotar De acuerdo ¿A qué demonios estás esperando, Murray? Te he dicho que tenemos un código marrón Tranquilo, chico Me pondré a ello enseguida Ten un poco de paciencia Voy a ir un momento a ver si se mete para dentro Vamos a hablar con esto, a ver si me dicen algo De momento mantendré las distancias con ellos No me gustaría ver a este tío bailando con la polla metida entre las piernas Y me temo que es lo que va a acabar sucediendo De momento mantendré las distancias Vale, sí, vale Murray no se va Pues me lo voy a meter para adentro A lo mejor metiéndome para adentro ¿Y tú qué me dices? ¿Qué hay, amigo? Pues poca cosa Parece que estos nerds solo se gastan el dinero en chorradas ¿El negocio no va bien? Pues solo he vendido un perrito en todo el día A ese tipo, Mel Ya me lo ha dicho Y también me ha comentado que por culpa de tu perrito está a punto de soltar las tripas por la boca Eso es imposible Yo solo ofrezco carne de la mejor calidad, garantizado No lo pongo en duda Pero algo ha pasado Porque ese tipo se está muriendo de dolor Y antes de comerse el perrito estaba perfectamente Si esto es algún tipo de truco para que te dé un perrito gratis, buen intento, pero no ¿Me das ese café que tienes ahí encima? Tú también Es mi café, ¿de acuerdo? Lo necesito para soportar este maldito circo de Fricks Pero Mel no neces... Sí, ya sé que ese Mel también quiere mi café, me lo ha pedido ya Y no con mucha educación, ¿sabes? Entiéndelo, hombre Necesita vaciarse Me da igual, lo que le ha sentado mal no ha sido mi perrito, de eso estoy seguro Y con la poca educación que he demostrado tener no pienso darle mi café, ni a él ni a nadie, ¿lo entiendes? De acuerdo Pues nada, adiós O sea que después de toda la charla al final no vas a comprarme un perrito Nunca dije que fuera a hacerlo Muy bien, largo de aquí Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí Uy, no está No está, puedo escoger algo Con tantos cacharros No, no me deja llevarme nada Vamos a dejar el capítulo aquí Y la verdad que me tira mucho tiempo intentando resolver el culé Pero iba bien encaminado, ¿de acuerdo? Y ya después nos hemos... Bueno, nos hemos venido aquí a la convención Le quiero vender aquí a Mel Pero Mel se encuentra que se caga por la pata abajo Y necesita este café Como no tenemos el café, porque nos lo niega a vender y demás A ver como intento A hacer de que venga el guardia Entretenga a este Y... Y pillar el café Y darse la Mel Que no sé de dónde se ha metido Así le podré vender la maqueta Y... Podré tener más pasta para poder comprar... Lo que sería el anillo Espero que os haya gustado este capítulo Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22s80 Nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!